... Esta noche también queremos ver otras caras, las de Francisco Camps y Ricardo Costa. Nuestros concluyos están con nosotros, a diferencia de los otros, que hacen de la insidia el único camino posible. Y con la insidia no se ilusiona ni al vecino de la puerta de frente. Ahí le tienen reaparecido el presidente de la Generalitat Valenciana, así ha reaparecido hoy, con estas palabras en un mítin electoral del PP. Camps comparecerá como imputado ante el juez el próximo martes. Junto a él también acudirá Ricardo Costa. Mariano Rajoy, en la COPE, ha salido hoy en defensa del presidente valenciano, pero ha preferido no referirse a este tema en su mítin de hoy en Jaén. Y ahora nos dirigimos hasta Valencia. Hoy, por sorpresa, ha comparecido el presidente Francisco Camps en un mítin de su partido. Camps se ha protegido de la prensa desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le imputase el pasado jueves en el caso Kurtel. Como saben, tendrá que ir a declarar el próximo martes, al igual que su número dos en el partido, Ricardo Costa. Ambos han tenido hoy un acto a su medida. Lorena Tortosa desde Valencia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido un golpe de efecto de Francisco Camps, que ayer evitó por todos los medios cualquier contacto con la prensa para esquivar preguntas incómodas. Esta mañana se ha presentado por sorpresa en un acto de pre-campaña del Partido Popular. Era un mítin, era el turno de palabra de Esteban González Pons, cuando Camps ha irrumpido en el auditorio del Palau de la Música y ha sido recibido por aplausos y abrazos de sus dirigentes, entre ellos el también imputado Ricardo Costa. Sin referirse explícitamente a su imputación, Camps ha defendido la manera legal, legítima y democrática de trabajar del Partido Popular frente a las insidias de la oposición. El próximo golpe de efecto podría ser este lunes, un día antes de que Camps y Costa comparezcan ante el TSJ por un presunto delito de cohecho. La Generalitat va a reunir a todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Nuestros concidados están con nosotros, a diferencia de los otros, que hacen de la insidia el único camino posible. Y con la insidia no se ilusiona ni al vecino de la puerta de frente. Llevo diciéndolo desde hace tiempo. Tengo ganas de poder ir a contar la verdad y fundamentalmente de poder ejercer mis derechos de defensa y por lo tanto de poder aclarar cuanto antes que las acusaciones que se vierten, tanto contra el presidente Camps, contra mí, contra Víctor Campos, contra Rafa Betoretz, son absolutamente falsas e infundadas.